Muy buenas familia, hoy os voy a hablar del colágeno, ese gran suplemento que seguramente muchos de vosotros toméis, pero no sabemos si para bien o para mal. Hay diferentes tipos de colágenos y el que más se vende, así decirlo, en neurodietéticas, en neurolisterías, por internet, no suele ser el más correcto, ya os aviso, con lo cual hoy os voy a explicar todos los beneficios que tienen los colágenos de buena calidad y qué dosis, qué cantidad se recomiendan y qué patentes, sobre todo para asegurarnos de la máxima calidad, ya que se venden muchos, es como en el caso del magnesio, se venden muchísimos magnesios en el mercado, pero pocos de buena calidad. El colágeno hemos de diferenciar de los tipos, primero todo, del que me centraré hoy es el colágeno tipo 2. El colágeno tipo 1 es un colágeno que es más específico para el tema de calidad de piel, para belleza, etc. Es el colágeno tipo 1 y tenemos una patente que destaca frente a todas las demás, que es la patente Berisol. A partir de 3 gramos, ya sea una dosis más que efectiva para este tipo de colágeno de belleza, estético, para dar lasticia a la piel, por las aminoácidos, etc. Pero hoy nos vamos a centrar en el colágeno tipo 2. Es un colágeno de origen animal, que es importante destacar esto, porque el colágeno de tipo animal es el que mayor biodiesponidad tiene en nuestro organismo, mayor evidencia tiene y más base científica tiene, como siempre le dejaré los pepes abajo. El colágeno en sí tipo 2 tiene un beneficio principal, que es el efecto antiinflamatorio. Es uno de los suplementos con más evidencia, junto con la cúrcuma, para la osteoartritis y osteoporosis, también tiene evidencia. También ayuda, como os digo, para la densidad ósea, para mejorar esas patologías en las que la densidad ósea se ve muy baja, muy disminuida. Y el colágeno 2, aunque no es su principal objetivo, también tiene algún beneficio en temas de belleza, aunque os recomendaría el colágeno tipo 1, pero el colágeno tipo 2 también tiene algún beneficio, porque aumenta la hidratación, aumenta la desminuida y arrugas, y mejora la elasticidad de la piel, o sea que también el 2 también ayudaría para ello. También ayuda a la salud del pelo, por eso muchos suplementos de mejora de calidad de pelo ya vienen con un poquito de colágeno porque es un gran beneficio. Y tienen estudios mejorando el rendimiento deportivo, tanto de fuerza, de fuerza de fuerza, como ayudando también a la pérdida de glasa. La verdad es que es una proteína estructural y por eso tiene ese gran beneficio. Y por último, como os he dicho, para la osteoartritis tiene muchos beneficios porque tiene un efecto antiinflamatorio que disminuye el daño muscular post-entreno. Pero recordad, igual que la cúrcuma, por ejemplo, no se recomienda tomarlo ni después, ni antes del entrenamiento, en el colágeno como es proteína, es una fuente estructural, sí que no habría ningún problema con tomarlo después de entrar. No inhibiría esa recuperación. Pero teniendo en cuenta otras cositas, el colágeno interfiere positivamente, y por eso es muy interesante tomarlo con vitamina C, y por eso en las gelatinas se encuentra siempre el colágeno porcino, que es la gran mayoría, con vitamina C, y es un gran antiinflamatorio. Tenerlo en cuenta es una muy buena proteína. Además, que vaya enriquecido con glicina, también es muy interesante, porque recordad que el colágeno, mucha gente critica que se desamina en la sangre, entonces no tiene esa función, pero esos aminoácidos por separado también tenían el mismo beneficio del colágeno, que es una proteína completa. También se ha visto el colágeno combinado con glicina, con ese otro aminoácido, también tendría muy buenos beneficios y muy buena absorción. Y por último, colágeno combinado con aloe vera, es una combinación muy interesante para el tema de, sobre todo, la mucosa intestinal y como antiinflamatoria. Tener en cuenta el colágeno se absorbe muy poquito con personas fumadoras, o sea que, tenerlo en cuenta, vais a ser bajos respondedores. También la radiación ultravioleta, sabemos que una radiación ultravioleta disminuye a día de hoy la absorción y la asignación del colágeno, tenerlo en cuenta también. El estrés también disminuye la absorción de cualquier proteína, incluida este colágeno. Y una hiperglucemia, o sea que acompañemos una gelatina con muchísimo azúcar, sabemos que las hiperglucemias inhiben la absorción del colágeno, o sea que también tenerlo en cuenta. Y por eso personas diabéticas a veces son bajas respondedoras o muy 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 nulas respondedoras del colágeno, o sea que tenerlo en cuenta en personas diabéticas. En dosis efectivas para antiinflamatoria y diferencia de belleza, se recomiendan mínimo 10 a 15 gramos. Dependiendo de la concentración podemos ir a buscar dosis más bajas, como 3-5 gramos. Son dosis, por ejemplo, para mí de las mejores patentes, son UC tipo 2, que es del esternón del pollo, el colágeno del esternón del pollo, que ahí vamos a dosis más pequeñas. Si buscamos una patente también tremenda para mí, que es Peptan o Pepti Plus, pero sobre todo Peptan, busquemos que sean mínimo esos 5-10 gramos, para que tengamos buena absorción, y para la belleza, como os decía, la patente Perisol. Y como os venía diciendo, intentar que no sean marino, porque tienen muy baja vida de esplendidad, y realmente cuando no te especifique la etiqueta colágeno hidrolizado, y no te especifique el origen, es que es colágeno hidrolizado marino. Si no te pondría colágeno hidrolizado bovino, porcino, o incluso el tema del esternón del pollo, que es el tipo 2, si no te lo especifica, sospecha. Efectos secundarios, sabemos que hay una hipersensibilidad a ciertos tipos de colágeno, que pueden dar alergia, con lo cual tener cuidado, y hipercalcemia, ya que sabemos que el colágeno, pues, normalmente viene acompañado de calcio, muchas veces, en muchos formatos, y tener un aporte excesivo de calcio, pues puede ser perjudicial, no por el colágeno, sino por el cálculo. Nada más, familia, espero os haya sido interesante este vídeo sobre colágeno, suplento que está muy en la palestra el día de hoy, y sobre todo si os ha sido útil, comentádmelo, por favor, que me sirve para hacer próximos vídeos, compartir, darle a me gusta, y si no os estáis suscritos al canal, suscribiros sin falta, que cada 100 de semana salga un nuevo vídeo. A tope con comida. Gracias. 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 Gracias.